La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Están en paz, como la pipa juntos, tocan las caracolas juntos, rezan juntos, sudan juntos, y es un bello momento. Por este momento yo agradeciendo que nunca pensé al llegar a Argentina, que me encontraría los Andes en Buenos Aires, los Andes vivos aquí, encontrarnos con ustedes, para mí, ha sido realmente un enorme privilegio, un enorme, enorme, una gran satisfacción, una gran alegría haber podido compartir ayer la hermana de la Chacana. Pues aquí, un chacaruna, un chasqui, como muchos de aquí, agradezco por esta hospitalidad, agradezco por su presencia, agradezco por esto. ¡O meteo tú! ¡O meteo! ¡Haili! ¡Haili! ¡Haili!